Estoy junto al doctor Jaime Altamirano, él es urológo, médico de clínica METS y además de la fundación Arturo López Pérez. Y estamos junto al doctor porque vamos a hablar hoy día de enfermedades que afectan la próstata. Bienvenido Jaime al programa. Muchas gracias Claudio por la invitación. Fíjate que cuando hablamos de la próstata y de los problemas que en el hombre se presentan, ¿no es cierto? Después de cierta edad empezamos a hablar de problemas que no solamente tienen que ver con el adenoma y la inflamación, sino que problemas tan graves como por ejemplo el cáncer de próstata. Para poder explicarles en simple a nuestros televidentes qué es la próstata, te doy la palabra. Bueno, es una pregunta muy común, de hecho se genera mucha inquietud cuando se empiezan a presentar los síntomas. Y la primera pregunta efectivamente es ¿qué es la próstata? ¿Dónde está? La próstata es una pequeña glándula, o sea un productor de ciertas enzimas que pasa en torrente urinario, que está ubicado en la parte baja de la vejiga. Todos los hombres tienen próstata desde su nacimiento, pero a medida que el hombre va creciendo y por efecto de las hormonas masculinas del hombre, la testosterona, esta glándula puede ir creciendo. Correcto. Ahora, si nosotros entendemos que esta es una glándula, que además por el centro de ella pasa la uretra, pegada a la vejiga, todos los cambios que la próstata pueda tener, no necesariamente todos los cambios, pero algunos de esos cambios podrían afectar, por ejemplo, el flujo de la orina y a través de eso sí podemos empezar a entender si tengo o no tengo un problema de próstata, ¿no es cierto? Exactamente. De esto es el problema más frecuente. Después de los 40 años, por este crecimiento crónico que se empieza a producir, se genera un efecto mecánico, o sea una obstrucción del salido de la orina y que puede producir molestias para orinar, que es la pregunta más frecuente y la molestia más frecuente que tienen los pacientes. Correcto. Es decir, si la próstata va comprimiendo el flujo de la orina, ¿no es cierto? Voy a tener, por ejemplo, goteo terminal, que es una de las cosas que describen muchos pacientes de problemas prostáticos, que terminan de orinar y quedan goteando. Exactamente. Bueno, la gama de síntomas es muy amplia. El síntoma más precoz es que los hombres se empiecen a levantar de noche para ir al baño. Si uno recuerda cuando era más pequeño, uno no tenía necesidad, pero a medida que la próstata crece, es el síntoma cardinal de inicio de la enfermedad. Pero también se suma efectivamente dificultad para iniciar el chorro, que el chorro salga lento o el chorro salga entrecortado. Que pierde la proyección. Se pierde la proyección, se pierde la fuerza, es algo que también los hombres notan mucho, que cuando se termina o se da la orden de que es voluntaria de dejar de orinar, se produzca goteo. Pero también se producen síntomas en el llene de la vejiga. Y eso básicamente se expresa con que uno tiene que empezar a ir más veces al baño, de forma más frecuente, y con la sensación de que no vacía completamente la vejiga. Correcto. Ahora, estos cambios, claro, son cambios que afectan el flujo de la orina, pero eso es cuando la próstata va creciendo y va creciendo hacia el conducto uretral. Pero podría darse, no necesariamente ese caso, podría crecer sin afectar ese conducto, ¿no? Exactamente. Bueno, por definición, todos los hombres después de los 40 años van a tener crecimiento porostático. Pero no todos los hombres van a tener síntomas, y desde los hombres que tienen síntomas, no todos van a tener que operarse o recibir medicamentos. O sea, por definición, todos van a tener crecimiento de la próstata. Y eso puede generar otras cosas como efectos secundarios por este crecimiento, esta inflamación crónica que se produce. De esto, los últimos estudios muestran que el crecimiento porostático está asociado fuertemente a la disfunción eréctil. O sea, se puso una inflamación importante en todo el sistema genito-urinario, que afecta también otros factores, otros aspectos de la vida sexual del hombre. Una pregunta, tú dices de los 40 para adelante, el hombre va a empezar a crecer la próstata del hombre. ¿Cuáles son los factores que podrían desencadenar finalmente, Jaime, un cáncer de próstata? ¿Hay factores hereditarios en esto, por ejemplo? ¿Qué pasa con las hormonas, con la testosterona, la relación testosterona-cáncer de próstata? ¿Y otros factores más que pueden estar asociados? Bueno, es importante hacer esa separación ahora, porque el crecimiento de la próstata no necesariamente o no directamente va a producir un cáncer de próstata. Lo que se confunde generalmente es que es por la edad de la presentación y por el órgano donde se produce, la próstata. Pero en verdad son enfermedades completamente distintas. El crecimiento de la próstata es un proceso que se da por la edad y es considerado algo benigno, que puede producir obviamente síntomas. Pero el cáncer de próstata es una mutación de células dentro de la próstata que pierden su capacidad de controlarse y que pueden invadir a los órganos que están alrededor y a distancia. Por lo tanto, en el manejo, en el estudio, en el tratamiento son enfermedades completamente distintas. Ahora, como factores para desarrollar el cáncer de próstata, el principal, básicamente, está producido por la edad y obviamente el género. Los antecedentes familiares aumentan entre 3 a 5 veces el riesgo de producir cáncer de próstata. Y hay varios factores también ambientales y del tipo alimenticio que se han asociado. Es mucho más frecuente el cáncer de próstata en el mundo occidental, donde hay mucha ingesta de calorías, versus el mundo oriental en que es menos. O sea, la alimentación pega de alguna manera en algún porcentaje. Es un factor muy importante. Influye, fíjate. Ahí es muy importante. ¿Qué pasa con otros factores de hábito, a producir todos los hábitos de alimentación? Pero, por ejemplo, el cigarro. ¿Hay alguna asociación del tabaco, por ejemplo, con la próstata? Sí, hay varios estudios que han mostrado, pero hay una asociación más débil, en verdad. Correcto. ¿El alcohol y otros factores? Básicamente, estilo de vía, en verdad. Estilo de vía. Estilo de vía. Asociación de estilo de vía. Sí. Tú decías de los 40 años. De los 40 años, entonces, es importante tener un control urológico para chequear directamente la próstata, ¿no? Exactamente. Cuando se realiza la consulta urológica, nosotros nos preocupamos de varios aspectos. Básicamente, obviamente, están las preguntas de cómo están los síntomas urinarios. Preguntamos también de cómo está la calidad de vida sexual. Y vemos seis factores de riesgo que nos indiquen buscar en forma dirigida si hay cáncer de próstata. Porque el cáncer de próstata, hasta quien no tiene un cáncer avanzado, no se presenta ningún síntoma. Pero cuando ya se presentan estos síntomas, las posibilidades de curación son mínimas, son muy bajas. Muy bajas. Generalmente, las personas, ¿no es cierto?, piden al doctor que le haga el chequeo mensual, ¿no es cierto?, le dicen al doctor, vamos a hacer hemogramas, perfil bioquímico, perfil hivídico. ¿Por qué no le agrega el antígeno prostático? Y se tiende a pensar que yo, haciendo el antígeno prostático, sale negativo, estoy bien. Pero no es tan así. Porque hay pacientes que teniendo antígeno prostático negativo, digamos, los resultados son buenos, pueden tener incluso un cáncer de próstata. Por lo tanto, el examen clínico sigue siendo relevante e importante. Son complementarios, en verdad. El antígeno prostático cambió nuestra práctica médica. De hecho, nos permite detectar a los pacientes en etapas mucho más precoces. Pero efectivamente hay un 10, un 15% de pacientes que tienen su examen normal y que pueden tener enfermedad y además enfermedad de característica más agresiva. Exacto. ¿Qué pasa hoy día, doctor, con la cirugía, con los pacientes que tienen que enfrentar un adenoma prostático que es obstructivo o un cáncer? ¿Qué está pasando hoy día en el mundo de la cirugía? Porque yo sé que tú eres miembro además del equipo de cirugía robótica de la clínica y nos gustaría saber ir para allá. Desde lo que se ha hecho tradicionalmente hasta esta cirugía de última generación. Bueno, la premisa que ha tenido la cirugía en los últimos años es que sea mínimamente invasiva y que permita una buena recuperación del paciente. Para la adenoma prostata se ha desarrollado una serie de distintos tipos de láser que permiten que la cirugía sea mínimamente invasiva, que no esté asociada a mayores complicaciones en los pacientes, que no sangren y una rápida recuperación. Correcto. Y para el cáncer de próstata la gran revolución ha sido la introducción de la cirugía robótica que ha permitido lograr precisión y una mejor recuperación de los pacientes. Correcto. Estos procedimientos mínimamente invasivos, claramente tú los comparas con cirugías que eran mucho más agresivas, mucho más invasivas, con recuperación del paciente mucho más lento, además con comillas complicaciones que se daban porque el terreno donde estabas trabajando también requería más precisión, ¿no es cierto? Por lo tanto también esto significa que estamos... Todas las cirugías sabemos que tienen complicaciones, o sea, no hay ninguna cirugía en el mundo que no tenga un porcentaje de complicación. Pero hablando en esa línea, ¿es una cirugía que ofrece menos complicaciones, por ejemplo, a las cirugías que se hacían antes? Las complicaciones básicamente uno las ve en el podo operatorio, o sea que la recuperación en la clínica y en la casa del paciente es mucho más rápido. Y eso obviamente está asociado porque se puse menos daño de tejido sano, se genera menos manipulación del tejido y eso permite una mejor recuperación. Pero también en otro ítem como dolor o sangrado, o sea, esos son ítems muy importantes que uno valora, el paciente valora y que al final permite lograr mejores resultados. ¿Cuáles son los tiempos quirúrgicos de una cirugía robótica prostática, por una denoma próstata, por ejemplo, poniendo algo súper concreto, ¿en cuánto tiempo quirúrgico y de recuperación? La cirugía robótica se vive en distintas etapas. Obviamente hay una etapa anestésica, que uno no lo considera un tiempo quirúrgico probablemente tal, pero el tiempo en que se llama de consola, que es cuando el cirujano efectivamente está operando, es variable entre una hora y media a dos horas. ¿Y después son cirugías con una hospitalización? ¿Tiene que estar un día hospitalizado? ¿Después te alta? ¿Cómo es el tema? Actualmente nuestra estadía hospitalaria de la cirugía prostática oncológica, el promedio es de un día y medio. Un día y medio de hospitalización. De hospitalización. Perfecto. ¿Y la recuperación final hasta que tú ya das de alta al paciente? General, dentro del mes ya uno puede dar de alta al paciente. Obviamente hay pacientes que requieren un periodo de rehabilitación un poco más, un poco menos, pero ya el mes ya está capacitado para volver a su actividad laboral. Perfecto. Muchísimas gracias Jaime por estar hoy día con nosotros. Agradecemos también a Clínica Met por tener hoy día al doctor Altamirano. Ah, y a La Falva, la Fundación Arturo López Pérez. Muchas gracias por la invitación. Gracias Jaime. Y le digo a usted, ¿a dónde le digo a usted? ¿Le digo ahí o le digo acá? Le digo acá. Ah, pues, por supuesto que le digo acá. Hacemos la pausa y ya volvemos.